Esta noticia salió en las redes sociales del juego, es oficial y vamos a hablar un poco más de esto de los drones Van a estar desactivados próximamente, no los vamos a poder usar en batalla Así que quédate en este video, déjame tu opinión, que piensas de todas estas cosas Yo voy a explicar mi punto de vista y lo que he leído de ustedes y de Facebook la gente comentando Ok, aquí está la noticia para poder más o menos entenderla Dice que en la actualización 8.8 los drones se van a modificar de forma masiva Más información de esto en el próximo artículo Ok, fíjate, el problema de los drones en sí es que son muy complicados de entender Son muy complicados de entender para la gente que es nueva Segundo punto, para mí en lo particular son muy costosos Me parece que es algo sumamente costoso Y la gente tiene que gastar AU para poder obtener un drone, etc, etc Así los microchips, fusionar microchips, etc En sí, el problema de los drones es que el sistema no es amigable Es decir, tú te metes a comprar un drone, puedes comprar un drone, sí, un Nebula, 5000 de AU Pero luego quieres comprar los microchips y hay microchips que tienen nombres muy similares Nombres muy similares Habilidades casi que iguales Lo que cambia es el porcentaje o la cantidad exacta O sea, una tiene cantidad, otra son porcentajes Y aparte de eso, yo creo que lo más complicado es que no puedes comprar lo que verdaderamente necesitas Y no es amigable Porque tienes que gastar AU actualizando la tienda de los microchips Ejemplo, hasta que te salga el microchip que necesitas Y no es amigable Porque si el microchip cuesta, no sé, 500 de AU, ejemplo Actualizando y actualizando hasta que te salga ese microchip Pierdes más AU y termina costando el doble Te los digo yo porque yo he vivido eso Entonces, ese es el verdadero problema, sí Ese es el verdadero problema que afecta a muchísima gente, sí Muchísima gente nueva, pues, se ve afectada Porque es complicado ganar AU en este juego Entonces, ese cambio, ya no va a haber AU Sino una moneda nueva para poder subir el nivel a los drones Y bueno, ese cambio va a hacer un impacto positivo La gente va a poder gastar el AU en otras cosas El lado negativo es todo el esfuerzo y empeño Que ya mucha gente, como yo, como tú Y muchísima gente, le ha puesto a los drones Yo ya sé que cómo funcionan los drones Y este cambio no le veo necesidad Ok, el otro problema son los escudos lila Que se activan a cada instante prácticamente Imposibilitando destruir a ciertos robots Que son meta y son muy difíciles De destruir de por sí Entonces, bueno, el juego se inventó esto ¿Cuándo va a suceder todo este desastre? Todo este cambio? Yo sé que hay gente que va a decir que es una vaina mala Y otra gente va a decir que es buena Ok, esto va a suceder días antes de la próxima actualización El 14 de febrero El día de los enamorados El día del amor y la amistad La tienda de los drones, de los microchips Todo lo que tenga que ver con los drones en esa tienda Va a estar desactivado Y el día 20 de febrero Ya no vamos a poder utilizar los drones en batalla Entonces, para que tengas eso en mente Yo sé que mucha gente que ve este canal Es nueva Y no se acuerda la época cuando no habían drones ¿Sí? Cuando no habían drones No pasa como ahorita Un angler que se va por la mitad del mapa Llega a tu casa como si nada y te mata No, no existían drones Y si alguien hacía eso Lo destruían de una vez ¿Sí? Uno decía Ay, se vendió Se regaló Por eso es que antes Tener un robot con velocidad Uno ligero Era importante Y un tanque O un robot pesado Era importante Porque tenías que meter un robot pesado A la baliza del centro Para recuperarla Ahora Cualquier vaina Tiene velocidad Mucha vida Hace mucho daño Y es imposible De destruir ¿Sí? Ok Yo lo que les doy el consejo Es que tengan esto en mente A partir del 20 Ya no vamos a poder usar Nada que tengan que ver con los drones Hasta que llegue la próxima Actualización Si, la próxima actualización No hay fecha Pero yo calculo Que quizás 15 Máximo 20 días Después de esto Y va a ser el tiempo Cuando el juego Va a aplicar los cambios Va a aplicar todos los cambios Va a ir aplicando todos los cambios Va a poder meter la actualización Acuérdense que la actualización Siempre llega un poquito antes Y las cosas nuevas Van saliendo después Así que yo me imagino Que va a ser algo así Hay que tener paciencia gente Ahora ¿Qué dijo la comunidad? En los comentarios Muchísima gente se quejó Porque ha puesto esfuerzo Ha puesto a gastar AU Para tener los drones Y muchos piensan Que este cambio Porque ¿Qué va a pasar con tus drones? Te van a dar la moneda nueva ¿Sí? Te van a dar monedas nuevas Por drones y microchips Mucha gente piensa Que no van a dar monedas suficientes Para volver a tener drones Al máximo ¿Sí? O a un nivel competitivo Mucha gente piensa eso Yo te doy el consejo No compres nada Cuando exista todo este cambio No compres nada De forma inmediata Espera que todos los canales Comiencen a probar los drones nuevos Y toda esa vaina Para ver cuál conviene realmente ¿Sí? Y otra gente decía Ay, soy de Steam Soy de PC Se me hace muy difícil Se me hacía muy difícil Poder comprar los drones Qué bien Que inventen una moneda nueva ¿Sí? Y yo dije Bueno, fíjate que Esa gente de PC Que comentó Tiene otro punto de vista Para ellos es muy difícil Ganar recursos No tienen publicidad Para adelantar las mejoras Entonces gastan el AU Tratando de adelantar las mejoras Cuando hay ofertas Bueno Un pocotón de comentarios Y bueno Los típicos comentarios Súper negativos Y tóxicos Que dicen que el juego Hace esto Siempre lo hace Y no va a cambiar Ahora, fíjense este detalle Que lo he leído en otros lados No es oficial Ojo que no es oficial El juego está tratando De resolver todo este problema Con los hackers Ayer hice un video Hablando de eso Y por allí Alguien me dijo Alguien Que los drones Son parte del problema Si Un nuevo sistema Para poder medir Ejemplo Medir que Mi enemigo Está usando Un hack silencioso Y ese robot Tiene 100 puntos Más de defensa Ponte tú O tiene más vida Oculta Se le hace imposible A un nuevo sistema Aplicar todo eso Por la locura De lo random Que son los drones Si La locura De lo random Que son los drones De todos esos puntos De defensa Que puedes tener En un drone 160 puntos de defensa Es como si tuvieses Un drone siempre activo Igual el aumento De daño Etcétera Etcétera Entonces Todo este cambio De los drones Va a apuntar Para que funcione mejor Un nuevo sistema Antitrampas Cuando me dijeron eso Ojo No es oficial Ya lo dije Si Yo dije Bueno Si en verdad Eso es para eso Yo soy una persona Positiva Y yo digo Joder Ojalá que Este cambio Sea para eso Para mejor Y no para sacar Drones más chetados Drones más fuertes Con habilidades más locas Si Si es lo que yo aspiro Si es lo que yo aspiro Que el juego no haga Que en verdad Sea para Tratar De balancear Más las cosas Porque Hay que aceptar Las cosas Ahorita Ahorita Y que esos robots Y que esos robots Que son chetados No se vuelvan Tan problemáticos Yo voy a hacer Yo voy a hacer otro video En el mundo real Hay que estar muy precavido Con las cosas En verdad Pase amor Para todo el mundo Yo voy a hacer otro video